Con una inversión mayor a los 12 millones de pesos, durante el mes de octubre, la CEPADA y la CONAGUA rehabilitarán obras de infraestructura hidroagrícola en el municipio de Comandú, reveló el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán. Por lo pronto, dijo que se trabajen las licitaciones con empresas que estén autorizadas por la CONAGUA para llevar a cabo acciones de perforación, reparación o sustituciones de motores y equipos con los cuales se beneficiarán las familias rurales en procesos de cosecha y alimento del ganado. Este programa tiene dos acciones principales, perforar pozos y también la rehabilitación de todo el equipo electromecánico que consiste en el transformador, arrancador, lo que es toda la parte de las instalaciones eléctricas que hacen eficiente el uso de la energía eléctrica y obviamente el uso del agua que incluye el equipo de bombeo. Este trabajo se va a realizar en este mismo mes de octubre porque hay que hacer las licitaciones. Es un programa muy útil para los productores y estamos nosotros participando como gobierno del estado. Es una inversión arriba de los 12 millones de pesos. El secretario recordó que el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola se aperturó el pasado mes de agosto, el cual aplica en los municipios de Comondú, Mulegé, La Paz y Los Cabos, con una inversión global de 27.7 millones de pesos. Subrayó que la administración de Víctor Castro Cosío está dispuesta a escuchar las necesidades de la comunidad de productores para fortalecer el sector primario de Baja California Sur y trabajar en la planeación de programas que permitan su crecimiento. Gracias por ver el video.